Me estoy enamorando más de ti Me estoy acostumbrando a tu presencia Así que ten cuidado de no herir A este corazón, tómalo en cuenta Me estoy enamorando más de ti Lo supe desde que probé tus besos Que tú eras mía y que yo soy de ti Mi corazón en ti lo llevas preso Amémonos hoy, que tenemos tiempo de hacer el amor Amémonos hoy, que estamos ardiendo de deseo A los dos, que nos separen tus besos Y mis manos en tu cuerpo Amémonos hoy, amémonos hoy No perdamos tiempo Estoy enamorando más de ti Lo supe desde que probé tus besos Que tú eras mía y que yo soy de ti Mi corazón en ti lo llevas preso Amémonos hoy, que tenemos tiempo de hacer el amor Amémonos hoy, que estamos ardiendo de deseo los dos Que nos separen tus besos Que nos separen tus besos Que nos separen tus besos Ni mis manos en tu cuerpo Amémonos hoy, que tenemos tiempo de hacer el amor Amémonos hoy, que estamos ardiendo de deseo los dos Que nos separen tus besos Que nos separen tus besos Ni mis manos en tu cuerpo Amémonos hoy, amémonos hoy No perdamos tiempo